Escuchar las palabras de allá de las autoridades yaquis que están con nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de México, nos honra su presencia y le damos la bienvenida a este centro ceremonial muy respetado. Aquí, en este lugar, se dice nada más la verdad. Así como usted lo dijo, cuando llegó aquí, en aquel día, en que dijo que iba a volver, no dijo ninguna mentira, aquí está con nosotros. Señor Presidente, somos una nación, un pueblo de organización comunal y colectiva, nos identifica una cultura propia. Con todos sus componentes para defender nuestro derecho, sobre todo, los asuntos que nos afectan como pueblo, y para determinar libremente nuestro desarrollo económico, social y cultural. Señor Presidente, tengo a bien hacer la presentación de mis autoridades tradicionales de cada uno de los ocho pueblos. Primeramente, tengo al señor Gerardo Bacasegua Piña, gobernador del pueblo de Potan, aquí presente, dueño de este lugar. El señor Fausto Buitimea Machil, gobernador del pueblo de Dicam. El señor Jesús Castillo Subao, gobernador del pueblo de Raúl. El señor Néstor Valenzuela Valencia, pueblo de Cocorid, gobernador. El señor Apolónio Suárez Caumea, gobernador del pueblo de Torín. El señor Trinidad Nocamea Flores, gobernador del pueblo de Belén. Y por último, al señor Juan María Estrella Molina, pueblo de Dicam. Y el señor Roberto Valencia, gobernador en Pascua Yaqui, Estados Unidos. Se encuentra con nosotros, los alcaldes de Guaymas, Sara Valle. Y no tengo sus nombres, ustedes van a hacer la presentación directa con ellos. Adolfo Regino, se encuentra aquí con nosotros. La gobernadora Claudia Pavlovich. Señor Presidente, vemos con esperanza la transformación nacional que usted promueve. Y que sea para bien de la tribu Yaqui. Y ojalá nos acepte una comisión de diálogo de la presidencia con la tribu Yaqui. Señor Presidente, enhorabuena. Paso el micrófono a mi compañero Hilario Molina, secretario de este pueblo, para que haga uso de la palabra. Por cuestiones de tiempo, vamos a tratar de abreviar. Nos da muchísimo gusto, señor Presidente, y personalidades que nos acompañan. Y espero que en este momento, pues, tengamos este acto de presencia entre todos. A mí me toca hablar de algo que es muy importante para nosotros. Traigo tres temas, básicamente, una de ellas es el asunto de territorio. El otro, el otro es el del agua y el otro es el asunto de desarrollo. Pues ustedes saben o todos sabemos históricamente que, pues, esta tribu ha vivido, pues, innumerables cosas, ¿no? De tipo, pues, muchas de bastante… bueno, la historia lo muestra. Quiero hablar nada más de algo concreto, algo que nos interesa muchísimo. Quiero recordar un poco el periodo en que, después de todas las guerras que hubo, de deportaciones y muertes. Entonces, Cárdenas, sí, sí. Ah, decía que para nosotros es muy importante hablar, hablar de, pues, hablar del asunto del territorio. Sobre todo, de este periodo, uno de este periodo, que, pues, como quieran nos favorece, ¿no? El decreto cardenista, ¿no? Cuando Cárdenas, con toda la voluntad del mundo, pues, nos da esta parte de… Bien, vamos a continuar y en estos momentos, pues, está la reunión, el diálogo entre los pueblos, las comunidades indígenas del pueblo, de la comunidad yaqui, en estos momentos están reunidos con diálogo con el presidente de la República. Se nos fue un poquito la señal allá dentro de la Guardia Tradicional. Ahorita, los secretarios, a través de, pues, sus autoridades están dando a conocer el punto de vista, lo que le van a dar a conocer a la autoridad de nuestra adhesión, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Viendo al presidente de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que se encuentra reunido en esta Guardia Tradicional de la Tribu Yaqui, aquí en Potam, Guaymas, Sonora. Y, bueno, pues, está acompañado por la licenciada Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora constitucional del Estado de Sonora, por el licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Se encuentra Gerardo Bacasegua Piña, gobernador tradicional de Potam, la nación Yaqui, municipio de Guaymas, Sonora. Está la maestra Diana Álvarez Mauri, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. También se encuentra Sara Valles Desens, presidenta municipal de Guaymas, Sonora. Se encuentra también Trinidad Nocamea Flores, gobernador tradicional de Belén, nación Yaqui, municipio de Guaymas, Sonora. Se encuentra también Fausto Buitimea Machín, gobernador tradicional de Vicampueblo, nación Yaqui, Guaymas, Sonora. Apolonio Suárez Guamea, gobernador tradicional de Torim, municipio de Guaymas, Sonora. También Ángel Gutiérrez Murillo, gobernador tradicional de Huiribis, no sé si está bien dicho Huiribis. 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 Sí, Huiribis. Nación Yaqui. Y bueno, pues también se encuentra Jesús Castillo Zabau, gobernador tradicional de Rahul. Así es, pues hacha el malame, huiribis, 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 huiribis. Año Jardín, petit pozer, 예bul, diosieres, huiribis, 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 huiribis. Instituto nacional de los pueblos indígenas y los huiribis. Año Jardín, eigentlich wasn't necessarily dealing with this one that they would have managed to replace to the people and the people working. sus. Gracias. 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 realmente tengan este reconocimiento, que los documentos no se queden en el escritorio, seguramente están haciendo estos reconocimientos y seguramente, sobre todo, están en este planteamiento o están acordando cómo es que van a nombrarse esta comisión de diálogo con la tribu Yaqui, que es lo que pidieron al principio estos nueve gobernadores reunidos aquí, ya contando al gobernador de Tucson, Arizona. Y bueno, pues ahí vemos en la imagen justamente cómo es que le está haciendo seguramente algunos planteamientos y está pidiendo opinión, porque eso también es un dato, una cuestión muy tradicional en estas asambleas, es decir, los líderes tradicionales no se valen por sí solos, piden comúnmente opinión a su pueblo, piden opinión a la gente que lo escucha y de ahí también la semejanza y la manera y el estilo de gobernar de nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, justamente que él señala esto, que el pueblo es el que manda, que siempre hay que escuchar al pueblo y aquí lo vemos en esta plática con la tribu Yaqui. Correcto Jesús, correcto, estás en la justa razón. Cuando hay ciertas propuestas, como dijo el compañero Jesús, siempre esa propuesta se tiene que consensar, se tiene que consensar entre todo lo que es la cofradía, el gabinete y las personas que estén en ese momento, como es la tropa, la tropa yoemia, que es la tropa, las personas de las comunidades que participan de alguna u otra forma en el consenso. ¿Por qué? Porque las autoridades, es cierto, son autónomos, pero también tienen que contar con la anuencia también de la tropa yoemia, lo que es la gente de la comunidad. Ellos siempre tienen, si ven algo que se tiene que consultar, que es algo que ellos sienten que tienen que consultar, lo hacen y de ahí salen la respuesta. Si el consenso se acepta por todo el gabinete, en este caso, por todos los ocho o siete, ocho pueblos y toda la tropa, de esta forma llega un consenso y se acepta o se desecha la propuesta, una de dos Jesús. Así se trabaja. Una sola propuesta tiene que durar no sé cuánto, porque el proceso es que la palabra se le tira a todos los, se le pasa a todos los gobernadores y de ahí ellos lo aceptan o lo desechan. Así es, parece que ya están llegando a un acuerdo, ahí están leyendo otro de los gobernadores algunos de los puntos, seguramente, bueno, pues más adelante en los medios de comunicación se dará a conocer justamente estos acuerdos que señalan, pero hay que recordarle a la gente que nos está siguiendo a través de la radio, de la televisión, que hay un pronunciamiento nacional derivado justamente de las consultas que se hicieron hace algunas semanas a nivel nacional y dentro de este pronunciamiento nacional que hacen muchos líderes tradicionales, estamos hablando de representantes de los pueblos indígenas en fin, muchos pueblos indígenas hicieron un pronunciamiento sobre diferentes cuestiones. Y en este momento el licenciado Andrés Manuel López Obrador está firmando un documento que me parece que es el compromiso ahí con la tribu, la tribu Yaqui, vemos justamente cómo es que están llegando ya a este acuerdo, él está entregando un documento al licenciado Adelfo Regino, vemos a este líder tradicional de la nación Yaqui, tienen estas banderitas distintivas en sus sombreros como gobernadores tradicionales. No, es la bandera Yaqui, es la bandera Yaqui, hay, ¿cómo se le llaman? Los símbolos. Sí, sí, pero ¿cómo se le llaman? Los stickers, sí, algo así, ¿no? Entonces ellos los utilizan mucho, mucho de nosotros. En estos momentos, como tú decías, está, pues ya la entrega, la entrega de los documentos. Sí, sí, ya hay un diálogo entre esos, un diálogo, pues se ve que está abierto de cara a cara, de autoridad a autoridad, y vemos que sí están, la verdad, pues yo creo que van a llegar a buenos términos. Pues ahorita hablabas Jesús, yo quiero nada más narrarlo en mi lengua, lo que decías, que la institución, para que nuestra gente también se entere, lo que se está haciendo en los foros en estos momentos. Pues eso, pues tú, entonces, como al final, ya la oportunidad, ya la oportunidad, ya la oportunidad, ya la ayudaría, en ti, ya la ayudaría, también, sin da interrogación, ya la ayudaría a muchos, ya la ayudaría a dar Gaz burdens, ya la ayudaría a letteral. Pero bueno, comoЗada, Jesús, ya la así en laultaría ainchapar y la confianza, así la información, Bien, estamos ya viendo que ya al parecer Jesús ya llegaron a buenos términos, ya el diálogo acaba de terminar y pues vemos que va saliendo para acá.